¡Hola amiguitos! El día de hoy les traigo 4 dinosaurios de Dinoescape ¡Sí! Es Chiringosaurus, Maciacasaurus, Saurufecta, Aigurrus Esos son los 4 dinosaurios de Dinoescape ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren los 4 están muy padres! ¡Guau! ¡Vamos a abrirlos! ¡Comenzamos! Amiguitos ¡Empecemos con Sauropelta! ¡Miren! ¡Aquí está el nombre de Dinoescape! ¡Su nombre es Sauropelta! Aquí dice Matel Este es el logotipo de Jurassic World ¡Aquí está la Blue! ¡Aquí está eso que te dice! ¿Qué? Esos flechitos te dicen que le hagas así ¡Miren! ¡Así le hace! ¡Eso es lo que hace! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se mueve a la mitad del cuerpo! ¿Eh amiguitos? Y aquí de un lado está Jurassic World Y del otro lado está Dinoescape ¡Miren! Aquí por atrás tenemos a Sauropelta ¿Qué? Esos dos flechitos te dicen que le hagas así ¿Cómo ahorita les dije? Aquí está el nombre de Dinoescape ¡Ya se los dije! ¡Lo vamos a poder escanear! ¡Pronto lo vamos a escanear! ¡Cuando abra todos! Y aquí dice su nombre Lo que les dije ahorita Este es un Velociraptor ¡El Masiacasaurus! ¡El Masiacasaurus que tengo! El que les presenté Hay este Y un Gallimimus Gallimimus Ese es un Gallimimus ¡Vamos a abrir! ¡Comenzamos! A ver ¡Miren! ¡Ya lo abrí! ¡Aquí esta! ¡Wauw! ¡Miren! ¡Qué panza está! ¡Miren! ¡Wauw! ¡Woww! ¡Miren! ¡Woww! ¡Miren! ¡Woww! que hacía esto. Y miren aquí. No, dice que no. Sus colores. Este es verde. Este es verde oscuro. Y este, su pico es de color verde. ¿Ya vieron? Y sus ojos son amarillos. Aquí están sus colores. Miren. Verde oscuro, verde aquí y verde en su pico y amarillo en sus ojos. ¿Lo ven? Ahí está. Y tiene también sus picos. Un pico, unos picos pequeños, unos picos medianos, unos picos como más grandes. Y este pico está bien grande. Y los demás picos son verdes. Pues sí, porque así lo hicieron. ¡Ah! Así lo hicieron. El logotipo de Jurassic World que tiene un tiranosaurus en fósil. Porque los parentólogos descubrieron huesos. Pero les estoy hablando de este dinosaurio. ¿Lo ven? Se le mueve la carita. Así. Y luego también así. Ahí está. ¿Lo vieron? Y también se le mueven sus patitas. Aquí tiene unas garritas. Unas pequeñas garritas. También las de atrás. El movimiento que les dije. Y... ¡El daño! ¡Miren! ¡Aquí está el ADN! ¿Lo ven? ¡Ahí está! ¡Guau! Porque los dinosaurios escanean, ya sabemos. Lo vamos a escanear. ¡Comenzamos! ¡Guau! 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 ¡Está diferente! El mío, de lo de arriba, su color es verde oscuro y ahí me sale color verde bonito, pero aquí es oscuro. ¿De juguete? ¿Por qué todavía les dieron igual? ¡Vamos a ver los colores de la aplicación de este colorito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los colores de la aplicación de este colorito! ¡Vamos a ver los colores de la aplicación de este colorito! ¡Vamos a ver el papelito! ¡Vamos a ver los colores de la aplicación de este colorito! ¡Gracias! 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 Amiguitos, ahora voy a abrir el Maciakazaurus. ¡Wow! ¡Miren la caja! Aquí está el logotipo de Jurassic World, aquí está la Blue, el nombre de Dinoscape, Maciakazaurus. Cazabos, Matel Aquí está ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren la función que va a hacer! ¡Miren! ¡Wow! Baja el cuello y luego lo sube cuando Ya lo sueltas el motor Baja, sube Baja, sube Ahora Por atrás tenemos A Maciacazabos Que es un node en frente de aquí ¿Qué te decía? Y aquí está el botón que le piques Al botón, ya sé Aquí está el Maciacazabos, su nombre Dinoscape Aquí está el Velociraptor ¡Es el saurupel de acá! El que acabo de abrir Y este gallinimus Aquí está el logotipo de Dinoscape Y el otro logotipo de Jurassic World Aquí Aquí tenemos el logotipo de Jurassic World También lo vamos a poder escanear Como el sauropelta Bueno, lo vamos a abrir ¡Wow! ¡Mamiguitos! ¡Por fin lo tenemos! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren estas Garrotas Se le abre la boca Se le abre la boca Y el movimiento ¡Miren! ¡Am! 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 ¿Lo vieron? Aquí está Lo que hace Dan, 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 dan ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Qué! Parece que su cabeza está como loca bailando ¡Cá! ¡Miren las garrotas en los pies! El logotipo del Del tiranosaurus Como el del El del saurupelta Tiene unas garrotas ¡Cá! Su cola También se le mueve Se le mueve su cola Así Se le mueve también su cola Ya sabemos Los bracitos De unos brazos Con las garrotas La boca ya sabemos Que se le abre Y se le cierra Y miren Estos son unos viento Los dientes Los tiene de fuera Como el ramporinchos ¿Lo ven? Tiene los dientes de fuera Como el ramporinchos Y El ADN Los dientes Se los estoy mostrando Ahí están Te voy a cerrar Para que lo vean Ahí están los dientotes Y El ADN Ahí está En la patita Digo En la patota Bueno Lo vamos a escanear Lo vamos a escanear ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sus colores son igualitos! Y también tiene unos picos de sus picos. También los tiene de un lado. Y los retos como los velociraptos. Pero no son velociraptos, el masasauro. ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, ahora voy a abrir... ¡Chalingosaurus! ¡Aquí está! ¡Aquí, miren! ¡Aquí está el nombre de Dinoscape! ¡Aquí está el Tiranosaurus en Fossil! ¡Su nombre, Chalingosaurus! ¡Aquí está Jurassic World, la Blue! ¡El movimiento que va a hacer! ¡Si le haces así, va a mover la mitad de su cuerpo! ¡Y por aquí tenemos el nombre de Dinoscape! ¡Y aquí tenemos Jurassic World! ¡Y por atrás tenemos el Chialingosaurus! ¡El nombre de Dinoscape! ¡También lo vamos a poder escanear! ¡Aquí está el Maciacosaurus que ya abrí! ¡Esto es un Dilophosaurus! ¡Y este es un Velociraptor! ¿Eh, amiguitos? ¡Bueno, amiguitos! ¡Ahora no voy a abrir! ¡Amiguitos, por ti no abrí! ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren el Chalingosaurus! Se le mueve la... Se le mueve la cabecita para arriba, para abajo. Y la cola, si le mueves así. Si lo mueves así Mueve la mitad del cuerpo Amiguitos, así Wow, está bien padre el chalingosauros La cabecita también se le puede mover así ¿Ya vieron los picos de Y aquí de las patas delanteras Aquí están sus picos Aquí están los picos de las patas delanteras Y tiene estos piquitos que así se los pusieron azules Y aquí es como la cola del estego pero no es el estego Es un dinosaurio diferente Y tiene los picos así como Así los tiene blanquecitos Y luego así por abajo Así está Así tiene las patitas El logotipo de Jurassic World Ya sabemos Y el ADN Aquí está el ADN Y también está su piquito Su piquito es blanco Y sus ojos son color Como el color de estas De este color ¿Lo ven? Ahí está Bien Muy chulo Y luego aquí por arriba Tiene estos picos Y ya vieron todo esto De aquí De lo que tiene ¿Ya vieron? Son como puntitos de rocas No sé cómo son No sé qué son Pero me gusta mucho Está bien bien padre Le voy a hablar de sus colores Aquí tiene como Es como color de El estego de Jurassic World Pero no estoy hablando de eso Pero sí que sí me gusta mucho Está excelente pintadito Me gustan mucho sus colores Me gusta Y sus ojos son de este color De aquí De donde están las patitas ¿Lo ven? Ahí está su ojo Y su piquito ¡Wow! Sus picos Me encantan mucho Me gusta Así que Lo vamos a escanear ¡Wow! ¡Amiguitos! ¡Nos apareció ¡Cuál es esto! ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! Tiene Además Tiene Además Sus picos Iguales Los de Los de ¿Verdad? ¡Wow! ¡Verdad! 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 ¡Wooow! amiguitos ahora voy a abrir el último el Ayo Ramos miren aquí está aquí está Dinoscape su nombre Ayo Ramos es de pan salvaje aquí está la blue pero con plástico tiene ya sabemos porque ahí tiene plástico y también viene el logotipo de Jurassic World la jaula destrozada tal vez un dinosaurio malo acaba de destruir la jaula de ahí pero como el dinosaurio está perturbando por eso lo dejan así pero pero aquí por atrás están dinosaurios están unos dinosaurios también se escanea eh no crean que no tienen ADN es un herrerasaurus este es un es el baby brachiosaurus que salía en la serie está bien chiquito nunca lo tengo ah caray este es un dinosaurio que se llama Zuniceratops se parece mucho a un triceratops pero no es un triceratops es un Zuniceratops este es el Ayo Ramos que aquí lo tenemos y aquí están unos pterodáctilos los vi los acabo de ver bueno amiguitos los vamos a abrir y aquí los tenemos miren aquí está el Ayo Ramos miren wow aleluya tiene unos dos dedos que el tiranosaurus rex su cara es alargada se le mueve su cuello para abajo y arriba y se le mueven sus manos sus manos se le mueven ah miren por aquí de la cabeza tiene plumas wow en las patas tiene unas garras ya sabemos que tienen garras tiene unos picos aquí tiene esto de aquí que es como es liso y sin picos no tiene picos pero aquí si ven son como los picos del del alosaurus tiene aquí y aquí les dije que tenía plumas tiene plumas ahí y luego y miren sus colores ese es su color su color este de aquí es café claro y este es café muy oscuro y aquí tiene color cremita y este es blanco cremita blanco cremita blanco ven la diferencia wow se le mueve la cola sus ojos son grandes son grandes sus ojos y verdes y y y abre la boca también wow miren wow lo ven por un lado por el otro lado por enfrente por atrás lo vieron y el ADN y el logotipo del dinosaurio que se me está olvidando bueno amiguitos vamos a escanear vamos a escanear wow está bien está bien la aplicación está bien y y y y y y no 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 y no no ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Ramos No olvides retular y suscribirte a mi canal ¡Bye! ¡Gracias!